¡Aca, tú te robó la criquita de tu corpagri! A ti te borró mi alma, a ti te borró mi alma, te lucharon los cantares, de los primeros concleros, de los primeros concleros, lo que tuve que enseñar. En la barraja del río, en la barraja del río, siempre viví en el aguaje, ya que estén confundando pa' allá y vacan, cruzando pa' allá y caminando lindos paisajes. Está llegando aro por ahí, cuando se rinpan, ya por ahí cuando se rinpan, y no quiero a nuestro padre. El reto niño, ¿entonces quiere decir? Que el santo contende que el santo es insomarable. Tú lo acabas de decir, tú lo acabas de decir, así me enseñó mi madre, fue una maldita que fue un hombre bueno, que fue una maldita que se rinan también, le dijo a mi padre. Ya lo hago como me quiero, ya lo hago como me quiero, tú eres insomarable. Porque fue que yo me lo hago, porque fue que yo decidí a cantar. El cartucho del sol, el cartucho del sol, mirando por en la tarde, el pato viejo me hace recordar, eso me hace recordar, que mi reto es un parámetro. El cartucho del sol, el cartucho me hace recordar, el caballo, el caballo, el caballo y los puntiales, y tratándole de noche, y vueltas por media noche, un carajo incontestable. El tiempo de la quería, el tiempo de la quería, mirando tantos paisajes, llevando de batimento, llevando de batimento, la santa y el paname, mirando tantos ramaños, mirando tantos ramaños, por ahí por esos paisajes, en el pano grino, en la cura de hasta cuando, como tantas cogimiento, sobre un botrango salvaje. No cambien los parámetros, al que se está largue, por ahí por esos lugares, oigan la bien de la calcita, saco alto, desde la cintosa, pero que ya van a ir a la pared. El viejo del retocente, el viejo del retocente, que no he podido olvidar. Si va a ir a la pared, si va a ir a la pared. Que va a ir a la pared, que va a ir a la pared. Subtitulado, Yo me encargué a lo venido, también por esos tereos, que no puedo iniciar a mis padres, escuchando, escuchando, escuchando los cuentos, al viejo Felipe Hernández. Si en cuanto al tenedero, se encuentra la tenedera, por ahí ponen los bailes, donde usted, y la goma para abajo, Yo te llamo a los malditas donde se entreguen como aire Cuando el vieja la verdad, cuando el vieja la verdad Me llamo a tus cantares Hoy me ando bien compitiendo cojines Compitiendo cojines, pero no podía antes Para eso ya estoy aquí, para eso ya estoy aquí Alegando en los cantares Hoy quedando mi dinero, hoy quedando mi dinero Que la emoción es cantar Ya me tiré pa' que era pa' cuando Escuchando los palpones, escuchando el barraje No me asuste escuchando las balas Y escuchando las balas, de monta yo los palajes Poniéndome melodía, poniéndome jantillito A un pasaje que me traje Y he quedado adentro cuando canta lo bonito Cuando canta lo bonito, en Parra no me lo vayas Y anula de mi cariño, y anula de mi cariño Tú eres mi compadre Óigame bien, me diste la petición, me diste la petición De escribir y de cantar Ayer en el barraje Ayer en el barraje, ayer en la octavo día Y de hecho por los pales Por eso ya no la pica Por eso ya no la pica Tú eres mi compadre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!